Lo que hoy es Taxco, pueblo mágico y una de las zonas turísticas más importantes no solo de Guerrero sino también de México, cumplió 494 años de haberse fundado. Su arquitectura colonial y del virreinato le ha dado una importancia en el carácter internacional por ser una ciudad única en su tipo y su fisonomía cuenta con la fuerza de los tasqueños. A 494 años de la fundación del pueblo de Taxco, el gobierno municipal realizó un acto cívico para reconocer el contenido histórico y cultural que tiene esta ciudad. Hoy nos encontramos aquí en esta Plaza Borda, en el corazón de nuestra ciudad y primero también aprovechar para comentarles, hoy todos debemos estar orgullosos, hoy todos los tasqueños debemos estar muy contentos de estar celebrando ya casi medio milenio, ya vamos casi a la mitad, nos faltan como 6 años más para alcanzar el medio milenio de la fundación de nuestro querido pueblo de Taxco. Las autoridades junto con estudiantes de la Escuela Secundaria Técnica Tlachco llevaron a cabo una ofrenda floral y una guardia de honor por un aniversario más de la ciudad de La Plata. RTG Noticias, Raimundo Ruiz.